En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Localizan los cuerpos de tres personas sepultadas clandestinamente en un domicilio de una colonia popular de Patzingán, Michoacán. Las tres fosas clandestinas fueron localizadas por elemento del 51 Batallón de Infantería, al parecer derivado de una llamada anónima en el interior del domicilio, ubicado en la calle Ciervo de la Nación, número 337 de la colonia Generalísimo Morelos de esta ciudad. Tenemos un reporte, nos dan un reporte de que tiene conocimiento de que pudiese haber unas fosas clandestinas. La Procuraduría General de Justicia se va a buscar el día de hoy a hacer la investigación en el lugar que se ha indicado. De momento no recuerdo cuál es el lugar. En el interior de las fosas que se encontraron cerca de La Barda, que rodeaba este terreno, con una separación de 15 metros cada una de ellas, fueron localizados tres cuerpos masculinos con una camisa de la Asociación de Taxis Máquinas Rojas, entre 50 y 55 años el primero, entre 25 y 30 años el segundo y entre 30 y 35 años el tercero, todos maniatados y en avanzado estado de putrefacción. Los cuerpos que a simple vista no presentaban alguna lesión, fueron trasladados al servicio médico forense en espera de que sean reclamados por sus familiares, mientras que la Procuraduría de Justicia del Estado dio una averiguación 125-2013-AEH para esclarecer este múltiple homicidio. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV.